Yai 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 Mira esto, mira esto hijo hijo Mira esto hijo hijo Mira hijo hijo, mira hijo esto Mira esto hijo No están llamando, mira No está bien No está bien Ya vamos a robar Ahora sí se formó ¿Qué hizo? ¿Esa gente que tiene en el maletero? Oye, oye ¿Qué hizo? Oye Tiene el hogar y viene En realidad Oye Tiene el hogar y viene En realidad Tiene el hogar y viene Tiene el hogar y viene Tiene el hogar y viene